Que se venga a guardar la cara y a donde vaya a estar presente Que salga y son en mi pueblo, no será más pues a mi campeón A la base de lo delito, a la puta madre que lo parió ¡Hey! 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 Se viene Chivas campeón, Chivas campeón, Chivas campeón 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!